El gobierno canadiense acaba de dar un duro golpe al turismo. El robo que se da en los aeropuertos en ese informe de más de 15 párrafos, delitos menores. Tenga cuidado con las personas que piden direcciones. Abogados deshonestos. Atención, abogados. No se ofendan. Es demoledor este informe. Fuerte abrazo para todos ustedes. Agradezco a Dios la oportunidad de llegar hacia donde quiera que se encuentren. Y les invito a formar parte de nuestra familia suscribiéndose y activando esa campana de las notificaciones. Ya somos más de 350 mil y esperamos seguir avanzando poco a poco con el apoyo que nos dan cada uno de los que se informan a través de esta plataforma. Dicho esto, vamos de lleno con esta información. Ocurre que el gobierno canadiense acaba de dar un duro golpe al turismo de la República Dominicana emitiendo una nueva alerta sobre la ola de delincuencia que sacude este país y donde ofrece consejos a los viajeros sobre el alto riesgo que representa desplazarse por las noches en nuestras carreteras, sobre el robo que se da en los aeropuertos, los robos que se dan en los hoteles, e incluso advierte sobre abogados extorsionadores y de el agua de mala calidad que hay en nuestro país. Esto nos perjudica severamente por la razón principal que es la siguiente. En el año 2022 llegaron procedente de Canadá más de un millón de turistas, una cifra que no puede pasar por alto y que aporta mucho a la economía dominicana. Pero ¿qué establece ese informe que todos ustedes merezcan saber y que sale publicado en la página de alertas del gobierno canadiense hacia sus viajeros con la bandera de la República Dominicana? Indica lo siguiente. La delincuencia ocurre en la República Dominicana, incluyendo delitos violentos, especialmente en las principales ciudades. Sin embargo, la mayoría de los incidentes son delitos de oportunistas, que es la amenaza más importante para los turistas. Cuando dice oportunistas, se refiere a esa delincuencia de raterismo. Entonces, plantea allí, en ese informe de más de 15 párrafos, delitos menores. Los delitos menores, incluidos por los carteristas, el robo de bolsos ocurre en todo el país. Los turistas son objetos comunes de estos robos. La delincuencia tiende a aumentar en los períodos de vacaciones. Los incidentes ocurren en resorts, en playas, en aeropuertos, estaciones de autobuses y en el transporte público. También se producen robos en las habitaciones de los hoteles, todo incluido, y en las cajas fuertes de las habitaciones de esos resorts, así como también en los automóviles, especialmente en los de alquiler. Los robos de vehículos se dan también a bordo de motocicletas, de scooters o de bicicletas, donde toman los bolsos y otros objetos de valor de los peatones, y esto ocurre con mucha frecuencia. Los ladrones pueden llegar incluso en vehículos, en taxis, detenidos en los semáforos, en rojo, para robar sus pertenencias. Sigue diciendo, en cuanto a recomendaciones se refiere, se ha denunciado robos de artículos de equipaje en los aeropuertos. Estos robos se han producido con mayor frecuencia cuando los viajeros están saliendo. Escúchelo muy bien, señor presidente Luis Abinader, lo que dice el gobierno canadiense, que esos robos se dan cuando los turistas están saliendo del país. También se ha robado dinero y artículos personales del equipaje de mano mientras los viajeros pasan por los controles de seguridad. Todas las maletas son sometidas a rayos X de forma rutinaria a la llegada y a la salida. Oigan las recomendaciones que da el gobierno canadiense. Tenga cuidado con las personas que piden direcciones o que intentan ser demasiado útiles. Tenga cuidado con los estafadores que venden varios productos. Hospédese en hoteles y resorts con buena seguridad. Tenga mucho cuidado con cualquiera que intente entrar a su habitación. Asegúrese de que sus pertenencias personales estén cerca suyo, incluyendo el pasaporte y otros documentos de viaje. Evite llevar su bolso de mano colgado del hombro. Lleve solo las pequeñas cantidades de dinero y evite mostrar signos de riqueza. Mantenga los dispositivos electrónicos como celulares, tabletas, computadoras, portátiles y cámaras fuera de la vista de los ladrones. Mantenga las puertas de su automóvil cerrada, sus pertenencias fuera de la vista. No lleve objetos de valor en su equipaje facturado, como le pasó a Jordi Wilde. No hagan eso nunca. Verifique que su equipaje no haya sido manipulado antes de hacer el check-in en el aeropuerto. Sobre las agresiones, el gobierno canadiense dice lo siguiente. De vez en cuando se producen delitos violentos contra extranjeros, incluido el asalto. Los incidentes se producen principalmente en las grandes ciudades, de noche o de madrugada. Algunos han sido objeto de robos a mano armada cuando se dirigían al aeropuerto internacional de las Américas, a veces en taxi. Organice su llegada y salida a la República Dominicana en horario diurno. Evite los taxis sin identificación, especialmente en Santo Domingo. Mantenga las puertas de su automóvil cerradas. Evite caminar solo en áreas despobladas, playas sin vigilancia, especialmente después del anochecer. Si el ladrón le amenaza, no resista. Detalla también, porque esto es muy extenso, y yo estoy tratando de resumir sobre las estafas. Los delincuentes que se hacen pasar por policías les pedirán a conductores extranjeros el pago de multa por delitos inventados. Escucharon muy bien. Gente que se hace pasar por oficial de DGC empieza a cobrar multas a esos extranjeros. Dicen ellos que si la policía dominicana lo detiene por una infracción de tránsito, le pide pedir la multa del tráfico y que no pagues con billetes en el acto. Abogados deshonestos. Atención, abogados, no se ofendan, pero por ahí hay muchos usurpadores y otros que realmente son abogados ladrones y estafadores. No todos, porque en su mayoría son serios. Entonces, hago el aclarando para que después no se me saque de contexto. Los abogados sin escrúpulos son un problema en las zonas turísticas, especialmente en Punta Cana. Esos abogados se paran cerca de la comisaría turística de Sestur e intentan reclutar como clientes a los extranjeros desesperados llevados a la comisaría con fines de detención. Luego intentan extorsionarlos con cantidades excesivas de dinero ofreciéndoles representación legal o asistencia para salir de la cárcel. Atención, abogados, fraude, fraude con la clonación de tarjetas de crédito, fraudes en cajeros automáticos. Tenga cuidado, dice el gobierno canadiense, al usar tarjetas de débito y crédito. Preste mucha atención cuando otras personas manejen sus tarjetas. Use cajeros automáticos en áreas públicas bien iluminadas y que estén cerca de un banco o dentro de un negocio. Evite el uso de lectores de tarjetas con características irregulares e inusuales. Cubra el teclado con una mano cuando vaya a ingresar su PIN. Verifique si hay transacciones no autorizadas en sus estados de cuenta. Sobre alimentos y bebidas. Nunca deje alimentos o bebidas desatendidos o al cuido de extraños. Tenga cuidado de aceptar refrigerios, bebidas, chicles o cigarros nuevos conocidos. Estos artículos pueden contener drogas que podrían ponerlo en riesgo de agresión sexual y robo. Oigan esto, señores, es demoledor este informe para cualquiera que lo lea. Porque una persona que esté interesada en llegar a la República Dominicana y le den ese listín de todo lo que tiene que tomar en cuenta para llegar al país, no es cierto que va a venir. Y si eso nos perjudicó de los turistas afroamericanos ante la alerta falsa de Estados Unidos sobre discriminación, donde dejaron de llegar más de 30 mil, esto de Canadá nos va a hacer un daño mucho peor si el gobierno dominicano no hace los ajustes necesarios y si el gobierno dominicano no le busca una solución a la delincuencia. Luis Abinader, esto es grave, grave, gravísimo. Póngase para el país porque usted le prometió en muchas oportunidades, múltiples, que usted tenía una solución para la delincuencia. Y miren cómo el gobierno canadiense acaba de emitir esta alerta en un contexto también donde hace pocos días estuvo en la República Dominicana una subsecretaria donde se rumora que estaba ejerciendo presión sobre el tema de Haití, ofreciendo como 6 millones de dólares en ayudas para la República Dominicana en un primer pago. Pero cuando también ese mismo gobierno canadiense, ustedes recuerdan que ofreció una cifra parecida para el Instituto de las Migraciones y para aportar al desarrollo fronterizo. Es posible que aún teniendo razón en cuanto al fondo se refiere de la delincuencia en nuestro país, estas sanciones guarden algún vínculo para seguir presionando a la República Dominicana con el tema de los haitianos para que el país sea más flexible y para que permita una inmigración ilegal masiva más de la que se está dando en nuestro territorio. Entonces a las mujeres, les dice el gobierno canadiense, las mujeres que viajan solas pueden estar sujetas a algunas formas de acoso y de abuso verbal. Se han producido incidentes de asalto, violación y agresión sexual contra extranjeros, incluso en balnearios. En algunos casos, los empleados de los hoteles se han visto implicados. Mierdina, coño. Perdón, perdón. Perdón por eso. Tenga cuidado al tratar con extranjeros o conocidos recientes. Tenga cuidado con los paseos y otras invitaciones. Evite tomar el transporte público o caminar solo por la noche. Hay otra alerta sobre las manifestaciones y huelgas. Evite las áreas donde hay manifestaciones. Siga las instrucciones de las autoridades locales. Monitore los medios locales para obtener información sobre las manifestaciones en curso. alerta sobre los cortes de energía. Alerta también sobre las actividades recreativas. Y también sobre la inseguridad en las carreteras. Destacándose en una parte negativa, odiosa, pero que tenemos que reconocer. La República Dominicana tiene una de las tasas de accidentes de tránsito más altas del mundo. Las condiciones de la carretera y de la seguridad vial pueden variar mucho en todo el país. Aunque las principales carreteras que conectan a la ciudad y las zonas turísticas están generalmente en buenas condiciones, la mayoría de las carreteras secundarias, detalla este informe, están mal atendidas y mal iluminadas. Los conductores no respetan las leyes de tránsito y a menudo conducen con velocidades excesivas y son extremadamente agresivos e imprudentes sobre los dominicanos. Beber y conducir es frecuente. Muchos vehículos están en malas condiciones y no tienen faros ni espejos que funcionen. Los bloqueos de carreteras militares y policiales son comunes, especialmente en las áreas cercanas a Haití. Les invito a leer esto que está publicado también en mi periódico digital en Segundos.2 porque da mucha pena, da mucha tristeza, da rabia que todo el esfuerzo que haga la República Dominicana para atraer turistas se vea afectado por la delincuencia que no solamente afecta al turista, sino a todos nosotros los que residimos en este país y donde no se ha encontrado una solución ni a corto ni a largo plazo ni la dieron los que estaban ni la dan los que están porque la delincuencia de este país está al más alto nivel, al nivel medio y al nivel bajo en todos los niveles. La República Dominicana tiene delincuencia y qué pena porque si ahora comienzan esas cancelaciones masivas, la República Dominicana se verá muy afectada en cuanto al turismo se refiere. Ojalá que eso no tenga el impacto que se prevé, puede que tenga y que pocos medios de comunicación del país han querido reseñar, no sé por qué motivo, a lo mejor por complicidad, pero no quieren decir esta clase de noticias que nosotros lo hacemos con mucha responsabilidad. Es muy lamentable, señores, muy lamentable lo que está pasando con esta alerta que acaba de emitir el gobierno canadiense. Nos reencontramos en una próxima ocasión. Bye, bye.